Buen día, hermoso, buen día para jugar el fútbol Vamos contra los 5 Ya le hemos ganado 11 a 2 en su momento Por lo que tengo entendido, tiene un equipo renovado No sé cómo nos encontraremos hoy Bueno, ahora sí, ya estamos 8 Yo acabo ¿Qué estás haciendo? Juego el nudo con el poppy por un minuto No es el nudo, es como poner un minuto Sí, poppy, te toca a vos, amigable No sabes, es un perro, hermano Juego andá, compadelo No, mirá cómo estás, yo tragué la vida, hermano Nada, poppy, dale, ya te tenemos que terminar 8 Oh, la mala, mira Prohibido, prohibido tomar Nunca atacarte, compadre ¿Estás bien pagado, 8? Me pagué, el único que me dio es la concha de tu madre Porque ve que estamos jugando Dago, estás jugando, ¿sabes? Estoy jugando ahora con poppy, amigable Me ganó dos veces ¿Cómo no te sentís bien? Tomaste mucho, 8 ¿Qué pasa? Tranquilo Tranquilo, 8 No sé, si son así las cosas Llegamos a esta acción Ha perdido Villalcira 5 a 1 con el porde Están jugando en este momento a los gunies Por eso está Davis Ahora lo vamos a tratar de enfocar Este que está ahí ¿Davis era el que usaba lentes, Violito? Sí ¿Por qué es que se usan esos lentes? Che, qué bien que se ve con el zoom, boludo ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Cómo? Sí, sí, sí se sorprendió a veces la pelota Pero por qué usan esos lentes Porque no puede caminar ¿Posta? Porque no ve, pelotudo Es que no ve, boludo Este es un golazo Ya te lo digo, te lo firmo Lo voy a grabar Este es un golazo ¿Qué va? Pice, pice machirano Pice machirano Bueno Casi Señoras y señores Bienvenidos a otra travesía En Estadio Estudio Estación 98 Bienvenidos a todos los fanáticos del fútbol Bienvenidos a todos los fanáticos de envolventes ¿Cómo están? Espero que anden bien Hoy, un sábado soleado ¿Saben qué es lo más lindo? Levantarse sin resaca, muchachos Anoche salí, no escabí, es pura agüita Porque me duele la pierna del partido Liga de Streamers Hoy, buscando esos tres puntos Para los que no saben El Porbe le ganó 5 a 1 a Villalcira Eso ayudó a que Villalcira no despegue tanto Hoy, buscando esos tres puntos Que nos mantenga ahí arriba En la búsqueda del campeonato En la búsqueda de la pelea también del campeonato Sí que nada Bueno, acá parece que hay reunión, ¿eh? ¿Hay reunión? ¿Qué está pasando? Hay una de que voy a tirar un estado, joder Pero no en el mismo lugar ¿Qué está pasando acá? ¿Hay reunión en la mesa chica? Hay reunión en la mesa chica Sí Ok Le aviso, ya se están cambiando los jugadores Ya ha terminado el tiempo No, 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 no ¿Está bien? Triple G, ¿cómo andas? Trujillo, ¿cómo andas? Ya Señora, ¿por qué? ¿Tiras en risita? Ahí no me tiró a esa risita Linda putea te comenté el otro día, ¿eh? Estamos en el hospital ¿Es fiesta? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Están hablando de unos pases, no sé qué Le tienen que pagar Así que nada Nos vemos en un rato ahora ¿Dónde está, boludo? Después te escucho como un... Sí, boludo Te voy a enfocar a vos, a ver No, pensé que capaz, capaz no se daba cuenta Te tenés que alejar un poquito Claro, a ver Ya lo teníamos en casa, Lene ¡No! ¡Se independizó! ¡No, lo emancipaste! Se fue para irse a laburar ¡Se independizó! Increíble No, para allá vuelvo, ¿eh? Un cachito como vos Sí, sí, mano Así, muy... Muy como por arriba No, no quiero... No, bueno... O sea, vos me contás lo que vos tengas ganas de contarme, ¿ok? ¿Qué es sólo la reunión esa en la oficina? Muy íntima, privada Hay algo que para afuera no se nota mucho Pero hay una pequeña división en el grupo Unas pequeñas rupturas en un grupo de amigos muy grande Sí Convolventes Me parece que hay un equipo de amigos Conjuntamos a los... Fundadores de este club Sí Van a hablar un poquito de eso Por ahí yo estoy contagiando demasiada exigencia Sí Me... Me termina sobrepasando la exigencia Y no... No entiendo que es Un torneo amateur Y un partido con amigos igualmente Eh... Hay veces Con él en Puerto Rico Fue medio enojado Habiendo ganado 4 a 3 igualmente Me entendía lo que me dijo Lupita Es que, verdad Los partidos primero hay que jugarlos Antes de exigir Hay ciertas cosas, bueno Ciertas maneras de hablar en la cancha Ciertas de conformedades Algunos con el DT No como amigos Sino como DT Porque Ale lo conoció hace muchos años Lupita creo que lo conoció hace muchos años de bienes El dirigir, el tratamiento Nos juntamos a... A reforzar Las bases de Involventes Para que de ahí para abajo Todo fluya con paz y armonía Y esperemos alto Ok Hoy en Involventes Va a volver al alto Porque... Vibren, vibren Las energías están dadas para que... Vibren En Involventes vivan Tengo una pregunta para descontracturar ¿Lo conoces a ese? ¿Esto qué es? No... Esto es la ducha Acá sale agua Vos jabón Shampoo Crema ¿Cómo andas Ocho? Estoy bien ¿Vos? ¿A la dulce? ¿Eh? ¿A la dulce? Como filmmaker, sigo siendo un videofilm No te vas a invitar a nada ¿Eh? No te vas a invitar a nada No escucho No te vas a invitar a nada Espalame, espalame ¿Cómo? Lo importante siempre es la alimentación de... ¿Por qué tiene gomita? ¿Por qué tiene gomita? ¿Por qué gomita? No, no... ¿Por qué tiene gomita? ¿Por qué tiene gomita? ¿Por qué tiene gomita? No, no... Se lo vi Se vio, se vio Se vio, se vio Si estuvimos hablando Notamos ahí un poco de... De división en el grupo O sea... Tampoco que se está yendo la mierda todo Como me dice el peque Pero sí hay una pequeña división A lo que era el grupo cuando arrancó También se debe a que por ahí yo vengo contagiando mucha exigencia Me enojo por boludeces Tal vez por todo lo que hago por ahí Siento que tengo que exigir O otras cosas El otro partido terminé enojado y habíamos ganado La verdad que como dijo Luquita Los partidos hay que jugarlo Y después ves Tres puntos son tres puntos Cuando salgamos campeones No se van a fijar en Qué tan bien jugamos un partido Tres puntos valen Todos salgan en el torneo Quiero pedir disculpas si le contagio mucha exigencia a veces A veces me olvido también que sigue siendo un torneo manteable Que sigamos siendo una ligada amigo Y vinimos acá a disfrutar y a divertirnos A cagarnos de risa Como decíamos nosotros A veces íbamos a jugar a la vida inter Y perdíamos 15 a 0 Y salíamos cagando en la risa No quiero ese gol No, nada Que... Que salgamos de verdad Divertámonos Entendamos que a veces las cosas para decir la gacha Como dijo Germán Eh... A la base Así de igual manera Por ahí en el momento Al tema de no insultar Como dijo Ale Respetense de ustedes Si alguien corrige algo a alguien Si no cuando se da respeto Por más que le grite a mí Porque es como ese bonito En el contexto del partido Si estamos poniéndonos Ganándonos así Nos quedan dos minutos Nos están calando a pelotazos Yo voy a decir Gero, bajá ese te va uno No, ponía así Hermano, bajá ese te está calando uno hermano Tratemos de no insultar Y tratemos de entender Que a veces las correcciones No son Para hacer pena en la cámara Simplemente porque no podemos ver el partido Si hablamos de frutamos Me frutamos Me frutamos el primer torneo Que es el primer partido Los que nos cagamos de risa Eran los que mejor jugamos El equipo depende mucho de eso Si colectivamente Nos pasa con el corneto Nos pasa con la esquina Nos hacemos manos Nos ponemos Nos alojamos Nos escuchamos Y escuchen al equipo Se puede equivocar Como te puede equivocar vos Como te puede equivocar vos Se puede equivocar él Como todos Vosotros hermanos Me escuchen al técnico Me escuchen al capitán Bueno, el equipo que se va apurado Porque el equipo contrario Acá de pedir los puntos No se que tanto miedo puede llegar a haber Para pedir los puntos Por dos minutos Así que nada Los pibes están siendo Ya, bueno Apurados Entre comillas Para la cancha No se si era Joda el capi O posta Pidieron los puntos Creo que si Porque lo estaban llamando Bueno, hoy Arranca Ya está por arrancar ya de una No se como la formación Porque no se llevar la formación Otra cosa importante Que no puedo correr mucho toda la cancha hoy Porque en la liga streamer Literalmente Me tiró todo el isquio Y me duele muchísimo la pierna Así que hoy va a ser un poquito más estático Y bueno y nada eso Ya se juega este primer tiempo en Estadio Estudio Estación 98 Este sábado de un lindo solcito para disfrutar Los infus contra envolvente Envolventes contra los infus Buscando esos tres puntos Ya la tiene el capi Ya la tiene la chancha Basualdo Que juega con Trujillo Trujillo Que juega con Basualdo nuevamente Que intenta abrir la cancha No Juega por el medio Abre la cancha con Julián Julián que pierde con Ivo Julián con Basualdo Basualdo que pisa Basualdo que amaga Que juega con el capi El capi que abre con Trujillo Trujillo que juega con Luquitas Va Luquitas 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 ¡Ah! ¡Ah! Señoras y señores A los primeros minutos de este primer tiempo Luquitas Y con un poquito de fortuna Que se cruza Uno en el medio Y rebota esa pelota Dice que envolvente es uno Sinfu Cero Dale Vamos a jugar Dale Ya la tiene el ocho Hablando de ocho Riverito Que intenta jugar con Nacho Le queda esa pelota muy atrás Y ya la tiene Ivo Ivo que busca ese pase al medio Pero rebota en la pared Julián Envolventes Tiene la pared Que es Julián Y ya la tiene Nachito Nachito que juega con El pelabarriento Si eso es falta Va Trujillo Trujillo 3-2-1 Trujillo ¡Ah! Rebota barrera Le queda el capi El capi que pisa muy bien esa pelota Y busca ese centro Y gana ese tiro de esquina Hay que aclarar y decir que el capi viene en muy buen nivel En la mitad de la cancha Desenrollando su papel de capitán y de mediocampista La verdad viene haciendo partidos fenomenales Hay que recalcarlo y remarcarlo Ya se hace cargo Juan Cruz Juan Cruz que juega con Agus Pero pierde con Luquitas Ya la pisa Trujillo Trujillo que sigue y pierde Ya tiene esa pelota el número 10 No, la tiene el capi El capi que juega con Luquitas Luquitas con Basualdo Basualdo que juega con Julián Julián que abre con Nacho muy bien Nacho que va Nacho que quiere Nacho que juega con barrientos Y le queda esa pelota a los infus Que se hace cargo Juan Cruz Juan Cruz para ese lateral Juan Cruz que juega con su defensor Y abre con su número 3 Que todavía no le vi el nombre en la camiseta Ya la tiene Agus Con el número 18 Ya ha jugado con su central Que es Lean Lean que abre con Fede Que es el número 6 Ahí podemos ver el nombre Ya la tiene Fede Fede que intenta jugar pero no Ya la tiene Basualdo Basualdo con el número 23 Que es Luquitas Va Luquitas Luquitas que quiere Luquitas que va Luquitas que juega para atrás Con la pared Julián Basualdo Basualdo que intenta jugar La recupera Fede de los infus Y esto es falta a favor de los infus Se hace cargo el número 10 de los infus Para esa falta Pega en la barrera Trata de sacar el capi Medio mordido Pero esa pelota le queda a Luquitas Luquitas que intenta poner esa pelota para Nacho Que no llega Ya la tiene Juan Cruz Juan Cruz que intenta jugar Pero la recupera Matías Va Matías, Matías, Matías Pega en el palo Señoras y señores Se salvan los infus El palo dice Que salvan los infus Pero ya la tiene Barrientos de nuevo Que toca de memoria con Trujillo Trujillo que intenta jugar con el capi Pero ya la tiene Ivo Que juega con Davor Davor que se le va esa pelota Nachito que juega con Julián Julián con Basualdo Basualdo nuevamente con la pared La pared es Julián Que ya juega rápidamente con Ivo Ivo rechaza esa pelota Que le queda a Agus Agus Que juega con el número 10 Pero lo corta rápidamente el capi Que se adueña de ese balón Buscando el pelotazo Y esto es de lateral Defensivo Para envolventes El 8 del pueblo Que intenta jugar con Matías Para que peine Intenta jugar con Su delantero Que me olvidé el nombre Pero esto es saque de arco A favor de envolventes Que ya juega con el capi Capi que intenta Trasladar y mover el balón Ya la tiene Julián Julián que abre la cancha con Basualdo Basualdo con Trujillo Trujillo con Luquitas Luquitas Basualdo Basualdo que intenta Poner ese balón a Nachito Muy buena la idea Esto ya se hace cargo Juan Cruz Juan Cruz para ese lateral Que intenta buscar a su compañero Pero ya la tiene Seba Seba al número 5 Pero recupera envolventes A través de Julián Julián con Basualdo Que se la deja Trujillo Trujillo que gana ese lateral Juan Cruz que intenta jugar con su compañero Pero Nacho rechaza esa pelota Fue amigos Esconden un poquito amigos Que va a Latimalia Y esto es saque de arco A favor de envolventes Que ya saca Ivo Con Luquitas Con el número 23 Que ya juega con el 8 de la gente Que es la chancha Basualdo Sigue teniendo la pelota Juega con Luquitas Luquitas pierde Y esto es Tiro de esquina A favor de los Infus Ivo que juega rápidamente con su número 10 Le queda Fede Fede que abre la pelota Le queda esa pelota a Juan Cruz Juan Cruz que le pega Rebota en el árbitro Y esto El árbitro que juega rápidamente de esa manera Le queda esa pelota Y tapa Ivo Tapa Ivo Ya lo tiene Luquita Queda Julián en el piso Ivo que se hace cargo de esa pelota Que juega con Basualdo Ivo con el pie Buscándolo a Matías Pero no La agarra mordida Ya se hace cargo Fede Fede que juega con Agustín Agustín que abre con su compañero Que juega con Me olvidé el número 10 Ya la tiene Ivo Ivo que va, Ivo que encara Ivo que quiere Que juega con Juan Cruz No, esa pelota se va lateral Que juega rápidamente Con Matías Y va Matías Va al número 30 Va Barrientos Barrientos Con calidad Y se la baja Luquita Luquita Y se la pellizcan al último segundo Trujillo para ese lateral Que se la deja Barrientos Barrientos que amaga Barrientos No lo cante, no lo grite No se abrace Que esto sigue 1 a 0 Pero envolventes Lo tienen contra las cuerdas Ya sale Sinfu Ya la recupera Trujillo Trujillo que quiere Trujillo que encara Que juega Se la deja Trujillo Y se le pasa de largo Muy buena jugada Ya la tiene El número 10 De los Infus Que se me va el nombre Ya la tiene Agustín Agustín que va Agustín que es cara Ivo que intenta ese taco La personal Pero está la pared La pared de Julián Y Julián que sale de esta manera Que llega Pero que viva el fútbol Julián Que Julián Toca contra Trujillo Se la deja Luquita Va Luquita 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 que hace Luquita intenta jugar con Barrientos Pero esa pelota Ya la tiene Agustín Agustín que cambia toda la cancha Para jugar con su compañero El número 10 Le vamos a decir el 10 Porque ya se me va el nombre Acá rato No sé por qué Fede que juega con Agustín Agustín que intenta Tocar con Seba Pero no llega Y esa pelota Ya se hace dueño Basualdo Que juega con Barrientos Barrientos que va Encara Barrientos Encara 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 Barrientos Tapa el arquero Tapa el arquero Tapa el arquero Tapa el arquero Pero Barrientos Goleador nato Luquita No lo toca dice Pero esto es falta A favor de los infus Pega la barrera Saca el capi Trata de sacar la contra Le queda esa pelota Juan Cruz Juan Cruz que intenta jugar No Ya la tiene Luquita Luquita con Nacho Nacho que intenta rechazar Pero le queda Ivo Sigue Trujillo Trujillo con Luquitas Que juega Para atrás con Nacho Nacho que intenta esa pelota Para Barrientos Barrientos que se le escapa Por la suela Y esto es pelota de Gonzalo El número 12 Que intenta Encontrar la contra Es así de Gonza Gonza Entró rapidísimo Y con ganas Gonza Pero esta pelota Ya la pelea Barrientos Barrientos que intenta Y le queda Y sigue Barrientos Señora sí señor Y le pone esa pelota Trujillo Y no llega Pero el árbitro Vuelve para atrás Y esto es Falta a favor De envolventes Va Basualdo Basualdo 3-2-1 Basualdo Buscapié No llega Y esa pelota Ya la tiene Nacho Que se va por arriba Del travesaño Ya sale Gonza Que intenta Con su número 10 Que busca ese hechazo Para que llegue Ivo O Seba Pero Seba La pelota Juego de palabras Entonces Ya la tiene Luquitas Luquitas Que juega rápidamente No Sí Rápidamente para Trujillo Que no llega Ya corta rápidamente Sinfo Y viene Ivo Ivo para la contra Va Ivo 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 No pierde con el Capi Que ya la tiene Nachito Nachito que pisa Nachito que va Nachito que pierde con el número 10 Que es Davor Davor que sigue Davor la personal Y consigue una falta Importantísima Para los Infos Va Davor Davor Por al lado del palo Muy bien parada Estaba la barrera Ivo Que juega con Matías Matías Que juega con el Capi El Capi con Basualdo Basualdo nuevamente con el Capi Sale muy bien Desde abajo Envolventes Ya la tiene Barrientos Barrientos Que juega con Trujillo Que intenta jugar Con Barrientos nuevamente Pero la pierde Y esto es contra para los Infos Que se hace cargo Sebastián Sebastián que pierde con Trujillo Trujillo le pone una pelota fenomenal a Barrientos Para que Barrientos la cubra Barrientos va Barrientos quiere y pierde Y ya la tiene Ivo Ivo que intenta abrir con Gonza Gonza que intenta salir Pero está el Capi Para cortar esa jugada Ya hace rápidamente Gonza Que juega con su central Trata de buscarlo a Ivo Pero rechaza Julián Juan Cruz para Ivo Que le pega de volea Como viene Se va por al lado del palo Ivo Que juega con Basueldo Basueldo Que abre la cancha con Julián Julián Que va para el medio Sale con categoría Y esta vez pelota de Trujillo Y pierde esa pelota Y Davor Que intenta ponerla filtrada Pero está la pared ¿Y quién es la pared? La pared de Julián Juan Cruz Que juega rápidamente con Seba Seba Que pierde Ya tiene Juan Cruz Que busca ese buscapié Y ya sale Trujillo Y va Trujillo 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 Luquitas 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 Que le pone una pelota fenomenal A Barrientos Barrientos Que intenta jugar de una con Trujillo Y esa pelota le queda Al jugador de los Infus Que ya la tiene Davor Davor Que le queda el número 9 Y esa pelota viene Se retiró Si mal no veo El número 6 creo Ya la tiene Barrientos Barrientos para la contra Va Barrientos Barrientos 3, 2, 1 Roll de Barrientos Que le dedica ese gol a su novia Y Barrientos Se le abre el arco Ya sale los Infus Ya la tiene esa pelota Fede Fede que intenta jugar con Davor Yo no sé si es Davor o Davor Ya tiene esa pelota el Capi El Capi que intenta ponerse la Barrientos Que no llega Y ya la tiene Seba Seba que juega con Fede Fede que juega con Tomás Tomás que va Tomás que quiere Pero no llega Basualdo que abre la cancha con categoría Con Trujillo que la baja de pecho Y le pone esa pelota Luquitas Luquitas que va Luquitas que encara Luquitas que quiere Que juega con Barrientos Barrientos 3, 2, 1 Barrientos El del Barrientos Que se lo dedica su señora esposa Dice que envolventes 3 Los Infusero A los 17 minutos y medio De este primer tiempo Ya la tiene esa pelota Ivo Ivo que sigue Ivo que va Ivo que juega con Tomás Tomás ¿Qué Tomás? Tomás Le queda esa pelota Davor Que intenta por arriba del travesaño Y esa pelota ya la tiene Ivo Ivo que juega con Trujillo Va Trujillo Trujillo que va con Nacho Nacho Que juega con Trujillo 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 Ya la tiene Esa pelota que se hace cargo rápidamente Rolo Rolo con el arquero Leán Leán que intenta despejar y ya la tiene Davor Y esa pelota de Luquitas Le queda Barrientos Ojo con eso Basualdo Ya la tiene Davor Davor que intenta jugar Pero está el 8 El 8 de la gente para cortar esa jugada Fede con Agus Agus que juega con Leán Ya la tiene rápidamente Tomás Tomás que quiere Tomás que va Esa pelota la tiene Tomás que se la deja Leán No lo cante, no lo grite, no se abrace que lo pierde Ivo Sale Nachito De muy buen rendimiento Entra el triple G Germán Gabriel Gervasoni con el número 21 Ya la tiene Trujillo Trujillo que intenta jugar Trujillo Trujillo que juega con Barrientos Barrientos que intenta dejarse la Germán Pero no llega Esa pelota que rechaza Leán Ya la tiene Basualdo Basualdo con Barrientos Barrientos que intenta dejarse la Trujillo Que no llega pero si la llega a puntear Y va Trujillo, va Trujillo, Trujillo Gol de Trujillo Que no se qué mierdas Para Teiko Para Teiko dice Trujillo Que envuelve en Tescuatro Los Infuseros Y en honor a nuestro amigo En honor a nuestro amigo Walter Podría decir que este partido está recontraliquiado. Nosotros somos ositos mimositos, como él. Vibren, vibren. Vibren alto. Te dije, hoy el poblante va a ir al alto. Vamos así. Una pelota así y una pelota no. Como venimos así, estamos saliendo de un pelotazo así y después estamos saliendo de abajo. Y eso es lo importante, porque no tenemos que hacer siempre lo mismo. ¿Se entiende? Estamos llegando bien, tenemos muy buen toque, estamos presionando bien, estamos despiertos. Y los que van a entrar después, estén igual, muchachos. Lo único que les pido, el partido ya está cocido. Vamos a terminar de cocinarlo y vamos a comerlo como se debe, amigos. Vamos, vamos, vamos. Hay que comerlo como se debe, vamos. Esa es la única. Están todos jugando muy bien. Sigan así, igual, el doble. Ya se juega este segundo tiempo en Estadio Estudio Estación 98. Con envolventes 4, los infuseros. Esa pelota que ya intenta jugar y ya la tiene Ivo. Ivo para descontar. Ivo que va, pero está Basualdo. Basualdo que juega con Luquitas. Luquitas que intenta y esa pelota le queda a Basualdo que se hace cargo de manos. Que lo busca Barrientos. Barrientos que intenta bajarla, pero no llega a conectar. Ya la tiene Sinfu. Ya rechaza esa pelota Davor. Basualdo que juega con Trujillo, no. Ya la tiene esa pelota Fede, sí. Fede que juega con su número 11, me olvidé el nombre. Y ya la tiene Gonza. Gonza que juega con Davor. Da porque va, da porque intenta. Tiro de esquina a favor de los infus que busca descontar y tener la esperanza de poder empatar o dar vuelta este partido. Y le queda esa pelota y encuentra. Encuentra sin querer, queriendo de suerte, el número 14 que es Tanque. Tanque encuentra el descuento y dice que envolventes 4, los infus 1. Y esto sigue. Al minuto de este segundo tiempo encuentra el descuento Tanque. Ya la tiene Julián. Julián con Barrientos. Barrientos con Trujillo. Trujillo, Trujillo, Trujillo. Amaga Trujillo y Trujillo. Oh, que no tiene zurda. Trujillo ni en pedo. Y le queda Germán. Y esto es lateral a favor de los infus. Fede que juega con Ivo. Ivo que juega con Leán. Pero ya la tiene Germán. Germán que juega con Trujillo. Trujillo que intenta poner esa pelota al Capi. Y esto es falta a favor de envolventes. Va Basualdo para ese tiro libre. Va Basualdo. Rebota Juan Cruz. Y esto es tiro de esquina para envolventes. Ya juega rápidamente Trujillo con Germán. No, y esa pelota que se va al lateral. Ya se hace cargo Juan Cruz. Juan Cruz con el Capi que peina. Esa pelota que corre Basualdo para que no se vaya. Pero recupera a Ivo. Y envolventes que entró un poquito dormido. Entró confiado. Esta pelota ya la tiene Basualdo. Basualdo que pone esa 8 para Trujillo. Que intenta salir jugando. Pero no llega. El 8 juega con Luquitas o Trujillo. No, le queda Trujillo. Trujillo se le baja a Luquitas. No, tampoco. Te queda ese Trujillo. La pisa para Germán. Germán que toca con Luquitas. Luquitas Germán. Germán, Germán, Germán para Luquitas. Y era una jugada hermosa. Pero no llega a conectar. Esto es lateral ofensivo para envolventes. Que ya la tiene el Capi. El Capi con Germán. Germán que le pega. No, rebota. Y esto es lateral nuevamente para envolventes. Esa pelota que se hace cargo la chancha. La chancha que juega para Trujillo. Sale el arquero con los puños. Y esto ya es pelota de los Infus. Que sale Davor. Davor para la contra. Davor que va. Davor que quiere. Davor que sigue. Y le pone esa pelota fenomenal para Ivo. Pero se le va por suerte a esa pelota. Ya la tiene Germán. Germán que juega con el Capi. El Triple G nuevamente. Que juega con el Capi. El Capi con... No. El Capi que pone un hermoso amague freno de mano. Y lo hace pasar de largo. Esa pelota ya la tiene Basueldo. Sale muy bien envolventes. Para que Basueldo le ponga ese pelotazo a Barrientos. Que domina. Intenta tirar el caño pero no llega. Y ya la tiene Juan Cruz. Juan Cruz que toca con Lean. Lean que abre con Ivo. Ivo que va. Pero pierde contra el Capi. Sigue el Capi. El Capi que sale muy bien. Y ya la tiene Trujillo sobre la línea. Trujillo con el Capi. Y sale muy bien envolventes. De la mano del Capi la tiene Luquitas. Luquitas que va. Luquitas que encara. Encara Luquita. Encara Luquita. Encara Luquita. Encara Luquita que juega con Trujillo. Trujillo Luquitas nuevamente. Hermoso dúo que ya la tiene Germán. Germán que intenta pero pierde contra Tanque. Que se come la madre del Capi. Y Capi que intenta abrir la cancha. Pero llega Barrientos. Que juega con Luquitas. Luquitas que intenta pero no. Y le queda Germán. Tapa tranquilamente el arquero que sale con Davor. Davor para esa contra que busca otro descuento más. Y ya la lleva Davor. Davor que abre con Ivo. Ivo que sigue. Ivo que va. Tapa. Ya la tiene Leán. Leán que intenta jugar pero rechaza a Luquitas. Luquitas que quiere. Y no llega esa pelota. Ya la tiene Davor. Davor que juega nuevamente con Agus. Ya la tiene Davor. Davor que es el que lleva el equipo hacia adelante. Ya sale el arquero. El arquero que creo que es Leán también. No. Le queda Trujillo. Trujillo que intenta pegarle. Matías. 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 Pegó en el palo. Barrientos. Tenés que ser. Barrientos. Tienes que ser. Y Basueldo que le pone esa pelota a Matías. Para que la peine. El hermano que abraza el palo. Que dice. Ese no es mi hermano. Que se lo lleva a la casa. Julián que sigue esa pelota. Ya la tiene Germán. Este. El blooper de paso a paso. El Ibero. Ojo. Ojo. Que Tanque entró muy bien. Ya sale Ivo. Ojo. Lo adelanta Fede a Trujillo. Fede que juega con Agus. Ya la tiene Trujillo. Trujillo que intenta salir. Ya la tiene Trujillo. Trujillo con Barrientos. Barrientos que encara. Barrientos que juega con Luquita. Luquita que va. Luquita que quiere. Luquita Germán. 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 Que buscas el segundo. Trujillo para ese tiro de esquina. Que le queda Germán. No. La tiene Tanque. Tanque. Que intenta rechazar. Pero gana Germán. Va Germán. No. Va Luquita. 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 ¡Ah! Fuera arriba del travesaño. Leán para salir desde abajo con Gonza. Gonza que intenta jugar. No. Le queda Germán. Germán que se la deja a Luquita. Luquita para Trujillo. Trujillo que pisa. Trujillo que va. Trujillo que va. Trujillo que juega con Mati. 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 Besando el palo derecho. Pasa esa pelota. Sale desde el arco. Ya la tiene Davos. Dale, dale. Dejemos reclamar y marquemos. Le queda esa pelota a Ivo. En vez de reclamar bajemos a marcar muchachos. Ya la tiene Basaldo. 4 a 2 se pone este partido. Basaldo. Sale muy bien el Capi. Muy bien Capitán. Va Basualdo. Basualdo que intenta buscarlo a Germán. Germán que no llega. Y esto es saque de arco. Para los Infus. Sale Luquitas con el número 23. Entra el Osito con el número 99. Para darle un poquito de aire también al equipo. Para que pise como él sabe. Y ya la tiene Ivo. Ivo que le pega. Por al lado del palo. Los golosinos que ya se sacó el buzo. Willy que no deja de contar guita. Ya la tiene Trujillo. Trujillo que va. Trujillo que quiere. Trujillo que mete turbo. Y juega Trujillo. Y va Trujillo. 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 Salva. Salva la línea. Salva la línea. El señor Fede. Trujillo. Y esto. Ya es pelota. De Ivo. Ivo. Que abre la cancha con Tomás. Tomás. Que intenta. Tomás que quiere. Tomás que le queda. Y esto. Se pone. 4 a 3. 4 a 3. Se pone este partido. En qué momento pasó. Este partido. Se pone 4 a 3. Antes. De un partido. Muy tranquilo. Se volvió. Un partidazo. Y esto. Ya es pelota. De envolventes. Que ya juega con Germán. Ya la tiene. El Capi. Que juega con Germán. Germán con Julián. Que no se venga a la noche. Lo único que pido. Vamos envolventes. Vamos. Ya sale Basualdo. Con categoría. Que juega con Julián. Julián que juega con Germán. Ya la tiene Tomás. Que busca el empate. No. Recupera Trujillo. Trujillo que juega con Barrientos. Barrientos que va. Barrientos que intenta jugar con Germán. No. Esa pelota a favor de envolventes. Ya le queda esa pelota a Basualdo. Basualdo con la pared Julián. Julián que intenta buscar el arco. Y esa pelota llega a Gonza. Sigue Gonza. Sigue Gonza. Gonza que hace rotar con Osito. Pero ya la tiene el Capi. Vamos ahí. Y ya tiene esa pelota a Davor. Davor que pisa. Gana limpiamente Trujillo. Trujillo que pisa. Trujillo que va. Que juega con Matías. Va Barrientos. Barrientos. Trujillo. 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 Que intenta pisarla. Y si el Capi. El Capi que juega con Gonza. Creo que era. Ya le tiene Germán. Germán con Juanpi. Vamos. Osito. Va Juanpi. Que ya juega con Barrientos. Va Barrientos. Esto es lateral. El Capi que juega con Basualdo. Basualdo que le pega a esa pelota. Rechaza a Lean. Y esto es tiro de esquina a favor de envolventes. Osito con Germán. Germán que intenta poner esa pelota. Pero no llega nadie. Lean que juega con su central. Que es Agustín. Agustín que abre con Gonza. Creo que se llama Gonza. Pero ya la tiene Davor. Davor que pierde limpiamente con Matías. Va Matías que se le va un poquito larga. Y esta pelota ya la tiene Agustín. Hermoso partido. Se está viviendo este sábado acá en estación 98. El Capi. El Capi. Baleán. Se va esa pelota. Ivo que juega con Basualdo. Basualdo con Trujillo. Trujillo que juega con Barrientos. Va Barrientos. Barrientos que sigue. Barrientos que pasa entre dos. Y sigue Barrientos. Y sigue Barrientos. Y lo llega el arquero. Tiene que... Vuelve para atrás. Va Basualdo. Basualdo para el Capi. El Capi. Agarra muy de abajo esa pelota. Y se va por arriba del travesaño. Ya sale Lean rápidamente con Davor. Que es el conductor de los Infu. Corta el Capi y le queda Barrientos. Va Barrientos. 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 ¡Ah! Tapó el arquero. Tapó el arquero señoras y señores. Con la cara creo. Esa pelota que Lean tapa con la cara. Salva a los Infu. De que Envolventes estire la ventaja. Que en este momento es de solo un gol. 4 a 3 está el partido. Trujillo para ese tiro de esquina. Que rebota. Y ya la tiene Ivo. Ivo que no. Ivo que juega. Ivo que intenta abrir la cancha. Sigue Ivo. Ivo que sale muy bien. Y corta la pared Julián. Y se hace cargo de esa pelota Fede. Fede que juega con Agus. Agus que busca ese centro para Davor. No. La tiene Basualdo. Basualdo que viene. Basualdo que intenta jugar con Trujillo. Le queda Barrientos. Barrientos que sigue. Trujillo. ¡Oh! Tapa el arquero. El arquero muy atento. El arquero muy atento estos últimos minutos. Ya juega Ivo. Ivo que quiere. Ivo que va. Que trata de buscar ese empate. Se hace cargo de esa pelota Davor. Que lo busca la olla. Se va al lateral. Germán para Julián. Que intenta jugar pero pierde. Y esto es. Falta a favor de los Infus. Le queda Davor. Cricocho por favor. Davor. Pega en Germán. Ivo que juega con Davor. Davor que le pega. No. Se trastabilla y le cae esa pelota a Germán. Germán que rechaza esa pelota. Para que juegue Gonza. Gonza juega con Ivo. Ivo que juega pero no. Ya corta Germán. Germán que abre con Basualdo. Basualdo que sigue. Basualdo que va. Basualdo que intenta poner esa pelota. Y se va por al lado del palo. Ahora Lean que sale de abajo con Agus. Agus que busca ese bochazo. Para que gane Basualdo. Y esto es lateral. Fede. Pero ya controla Ivo. Que juega rápidamente con Germán. Germán que juega con Barrientos. Barrientos sigue. Y esa pelota se va al lateral. Ya sale Agustín desde abajo. Lo presiona Barrientos. Ojo con esa que lo presiona Barrientos. Casi duerme los Infus desde abajo. Y ya juega esa pelota y la tiene Ivo. Ojo que ya termina eh. Esa pelota que saca lateral. Y ganó, 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 ganó. Ganó envolvente sin un partido para los nervios. Un partido en el cual envolvente se va al descanso. Con una diferencia de cuatro goles. Un partido en el cual dije recontra liquidado. En el cual muchos dijeron el partido ya está cocinado. En el segundo tiempo se puso cuatro a tres. Y casi te digo que llegaban al empate eh. Agradecemos a toda la gente como siempre que viene a hacer el aguante a envolventes. A todos los amigos. A todos los allegados que siempre vienen. Se le agradece de corazón. Yo tengo una sola recriminación boludo. A estos muchachos la anterior vez le ganamos once a dos. Íbamos ganando el primer tiempo cuatro a cero. ¿Por qué nos confiamos boludo? ¿Por qué entramos a la cancha cagándonos de risa boludo? ¿Por qué somos tan verdes boludo? Y volví a cometer los mismos errores boludo. Aprendamos boludo que vamos cuatro a cero. De la nada se nos pusieron uno arriba boludo. Uno abajo. Entonces dejemos de ser tan verdes boludo. Dijimos no bajemos la intensidad. La bajamos y empezamos a sobrar boludo. No seamos boludo. Estamos al frente del arco y no hacemos los goles. Después llegamos a una semifinal o a cualquier pelotudez y vamos a hacer lo mismo. No boludo. Viene un rival y nos pasa por encima y ahí nos calentamos entre nosotros. Entonces dejemos de sobrar boludo. Si tenemos que hacer veintiocho mil goles, hacemos veintiocho mil goles. De donde sea, de pase de afuera, de por abajo, por como sea. Pero dejemos de subestimar al rival. Dejemos de querer entrar canchoreando, boludo. Porque de guapo así no le vamos a ganar a nadie. Tenemos que ganar con goles. Un pequeño error casi nos cuesta el partido. Es una gran verdad. Lo viene pasando y lo importante es que seguimos subiendo. Empezá a cerrar el orden. Cuando teníamos el mismo tiempo ya está cocinado el partido a las pelotas. Bueno, no teníamos que cocinar, amigo. No, mufa. Yo cuando me metí en el tercer gol, dije que las conchas mal. ¿Está bien? ¿Hoy te vas contenta? Te dedicaron dos goles. Ni al hermano le he dedicado. Ni al hermano le he dedicado goles. Ni al camarón, la foca de siempre le dice. Vamos, amigo, ya va a salir, ya va a salir. Yo se lo he dedicado a Juliana. Bueno, ganó en volventes. 4 a 3. Los jugadores se despiden una vez más. Gracias a toda la gente. Saludos a la gente. Y bueno, se jugó, se ganó. 4 a 3. Lo importante, como lo dije hoy, se puede jugar mal, se puede jugar bien. Pero lo importante es llevarse a los 3 puntos. Y los 3 puntos hoy quedaron de nuestro lado, que nos ayudó muchísimo a estar ahí arriba. No, no lo puedo recuperar todavía. ¿Eh? La pica es la última. Es todo, amigo. Ese que me pasea, el Peter, que me pasea todo acá. Cuando la agarras así. ¿Qué hiciste? Ese ahí. Y no. Bueno, tranqui. Mientras abre un ratito, toma aire. Sí. Eh, nada. Primer tiempo en el cual nos fuimos con un resultado muy amplio. Eh, muy tranquilos en la realidad. Un segundo tiempo que, a ver, no tuvimos suerte. Para mi, Maed, hay que admitir que entramos un poquito más apagados, más confiados. Yo no, yo no sé si es, eh, tema que no sabemos entender que se juegan dos tiempos. Sí. Porque el segundo tiempo siempre nos cuesta una barbaridad, boludo. No sé por qué. El segundo tiempo éramos el mismísimo Barcelona. Sí, eh. Estaba jugando excelente, boludo. Lo van a ver en el video. También igual, en realidad entramos enojados. Es un rival que respetaba mucho. Pero bueno, entramos con una pizca de enojo porque como entramos 3 minutos, 4 minutos tarde a la cancha, ellos querían pedir los puntos. También lo entiendo. Yo habiendo perdido 11 a 2, la última vez que jugué con un rival, también le pidieron los puntos. Sí, pero aclarando una cosa, que ellos sabían que no se cruzaban. Ellos sabían que no se cruzaban. No es que no sabían. Solo que bueno, pensamos que el partido no había terminado todavía. Y bueno, aproveché el boom para pedir los puntos. Justo entramos a la cancha. Y bueno, entramos en primer tiempo enojados, futbolísticamente. Nos aplastamos futbolísticamente en primer tiempo. En el segundo tiempo entramos dormidos, medio sobrados ya. Empezamos que estábamos cómodos, quedábamos 4 goles más. Tenimos mala suerte. Nos cogimos 2-3 goles bajo el arco. Ah, sí, increíble. Pero yo estoy contento, muy contento más allá del segundo tiempo. Que las cosas malas no paguen las buenas. Es que Mati Garriento volvió a un nivel excelente. Bilito volvió a un nivel excelente que venía del nivel de bajo. Enojado, futado. Hoy jugó una barbaridad. Diego, el capitán. Hoy se le cerró el culo a todos, literal. Se comió toda la cancha. Nacho. Nacho volvió a jugar muy bien. Luzquita jugó muy bien. Trujillo volvió a jugar con ganas. Y es simplemente eso, que hay que charlar y unirse. Hay que tener esta charla, quedarnos de risa, divertirnos, divirtiéndonos. Pasan estas cosas. Hombre, jugó muy bien. La tabla después les voy a dar para darles un pequeño avance. Hoy perdió Isabel Silva con el porro, con lo cual... Sí, lo comenté. No sé. No sé la costa cómo salió, ni cómo viene, pero creo que también venía. Cada dos punteros. Cada dos punteros aún por cruzarnos con... El porro. El porro, con la costa y con todos los que están ahí. Qatar también. Qatar también. Así que nada. Solo dependemos de nosotros. Tuve un buen resultado con 3S, ¿no? No, no, no. Fecha que viene. Pará. 3S, 15 horas, torneo complejo 3198. Los esperamos, ¿verdad? Pará, pará. Y bien, señores y señores, después de hacer un gol a la MKM con envolventes, el 9 se toma de vacaciones. Estamos en el Caribe. Señores, hemos ganado 4 a 3. Partido que teníamos dominado en un primer tiempo, que salimos bastante enojados. Un saludo para los pibes de Los Infos, con los cuales tenemos buena relación. Y bueno, habíamos salido enojados porque nos enteramos que hicimos pedir los puntos. Nosotros estábamos ahí en el complejo desde las 2 de la tarde. Nuestro partido se jugaba a las 3 y 50. Y escalamos a lo más alto de la tabla. Acá, la tabla de posiciones en pantalla. Primero, el Porbe, Villa Alcira, La Costa, Qatar y envolventes con 12 puntos. ¿Qué es esto? 15 horas este sábado, si no me equivoco. Después voy a avisar bien por Instagram, en el Instagram de envolventes que le dejamos acá. Ayer, bueno, tuvimos un torneo relámpago. Le ganamos a la MKM 6 a 3 con envolventes. Por eso, los premios de mi contrato son, si hago un gol, una semana de vacaciones.